Señor, gracias por oír mis oraciones cada noche antes de dormir y por derramar bendiciones sobre mí. Amado Dios, te doy gracias por otro día más de vida, por mi familia, por la salud, por el hogar donde habitamos, por nuestros alimentos, por el trabajo y por el sustento. Señor, llega la noche y satisfecho te doy las gracias, que no me falten nunca tus bendiciones y tu protección. Bendíceme el día de mañana, llénalo de sorpresas y buenas compañías, dame paz en mi mente y amor en mi corazón. Amén. Buenas noches, dulces sueños.